¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo y en esta ocasión estoy haciendo un vídeo bastante particular, ya que es un booktag. Hace mucho tiempo que yo no hago un booktag, de hecho hace cuatro años, así que no soy muy ácido a los booktags, pero me etiquetó mi amiga Mariana Vikinga Lectora, así que para mí es un placer estar haciendo este vídeo y a la mes es muy muy divertido. Tiene unas consignas bastante particulares y raras que son muy graciosas, pero eso no deja de que sea un grandioso tag para mostrar los libros de terror. El tag se llama El Tag del Terror, así que vamos a comenzar y espero que les guste. La primera pregunta es Diarrea de por vida, un libro de terror que realmente te haya puesto los pelos de punta. En mi caso tengo que decir que es Aquí vive el horror de Jay Anson, un libro que yo la verdad la pasé bastante mal. La historia de Amityville, la casa encantada, aquella casa embrujada que es muy famoso, con muchísimas películas. Este es el libro donde está todo el origen de la historia. La verdad que es un libro que para mí es muy bueno, aunque sé que a algunos no les ha gustado para nada, pero yo la pasé muy mal, porque justo cuando yo estaba leyendo este libro me había ido a vivir solo, estaba en una casa nueva, sin muebles, sin nada, donde el eco se escucha por todos lados, todas las voces rebotan, cada sonido siempre rebota, para la falta de muebles y cosas, y era bastante feo. La pasé muy mal, pero es un libro que a mí me encantó. La segunda pregunta es Futuro Kage, un libro de terror que te gustaría leer, y la verdad que hace muchísimo tiempo tengo este pendiente y es En un lugar oscuro de Ray Garton junto a Ed y Lorraine Warren. Todos o la gran mayoría conocerán a la pareja Warren, al matrimonio Warren, que fue muy conocido por sus experiencias paranormales, por tener aquella casa donde se encontraba la muñeca Annabelle, entre otras cosas, también quizás los conozcan solamente por las películas de El Conjuro, pero es un libro que me debo hace muchísimo tiempo y tengo muchísimas ganas de leer. La tercera pregunta es Encargado de los WC, ¿cuál es tu escritor favorito de terror? Es una pregunta para mí muy difícil, porque no sé si tengo un escritor favorito de terror tan marcado, pero, honestamente, del terror contemporáneo, mi escritor favorito, o por lo menos el que más leo o el que más ha sido o soy, al que más fe le tengo, es al señor Stephen King, debido a que he leído muchas más obras de él que de otros autores, así que tendría que ponerlo en este puesto de escritor favorito de terror. La cuarta consigna es Hay miedos que nunca cambian. ¿Cuál es mi escritor clásico de terror favorito? En este puesto, sin duda, voy a poner a mi escritor clásico de terror favorito, que es Joseph Sheridan Le Fanu. Para mí es el que más me gusta sus historias, la verdad me parecen increíbles. Creo, considero a mi forma de pensar, que lo que respecta a fantasmas de literatura clásica de terror es espectacular y es el que más me gusta. Recomiendo algunas de sus obras, El Familiar, El Juez Harvall, El Testamento de Toby Marston también y, obviamente, Carmilla, que es una de sus obras más conocidas. En el número 5 tenemos Me Quedo Sin Uñas, libro clásico de terror favorito, y creo que muchos ya conocerán cuál es. Y mi libro clásico de terror favorito es, sin lugar a dudas, Trácula de Bram Stoker. Un libro que, cuando lo leí por primera vez, la verdad es que no podía creerlo, me enganchó todo el... Desde las primeras páginas de la historia, cuando empieza Jonathan Harker y empiezan a suceder todas las cosas que pasan cuando va al castillo del conde, la descripción del conde y un montón de cosas más me parecieron fascinantes y hizo que ese libro tenga un valor muy especial para mí. Sé que no es un libro muy fácil de leer o que a mucha gente le resulta pesado en algunas partes, sobre todo en la mitad. Honestamente, creo que sí, eso sucede, pero yo lo he disfrutado un montón y eso no ha afectado mi gusto por esa obra. La próxima es Directo al Matadero. Libro con más casquería o gore, por así decirlo. Y la verdad que no soy de haber leído libros de ese estilo. No es un género que, la verdad, o un subgénero que me atraiga mucho. De hecho, me parece hasta a veces un poco aburrido, por así decirlo. Pero creo que dentro de la lectura de terror que tenga estas características, el libro que he leído así es Hellraiser de Clive Barker. Clive Barker se caracteriza por tener este estilo de escritura, que es muy interesante y muy buena. Pero creo que de lo que he leído yo, es el único que puedo poner en esta lista. En el séptimo punto tenemos Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que nos dice cuál es la distopía más inquietante que haya leído. La verdad es que no, tampoco soy mucho del género distópico, pero poniendo en comparación distopía y terror, creo que la única distopía de terror que he leído hasta el momento es Apocalipsis de Stephen King, una historia sumamente larga, de más de 1200 páginas, al menos en esta edición, que me pareció bastante buena y sobre todo con todo este tema de la super gripe y lo que está pasando en el mundo todavía me resulta más inquietante. Así que Apocalipsis de Stephen King sería la distopía más inquietante de terror que he leído hasta el momento. La octava consigna es Sonrisa Colgate, un libro de vampiros favorito. La verdad, como ya he mencionado a Drácula como mi libro clásico de terror, para no repetir en este punto, voy a elegir, digamos, a mi segundo libro u obra favorita de vampiros y estamos hablando de Carmilla de Joseph Sheridan Lefanou, una obra para mí maravillosa y majestuosa con todas esas características que tienen las obras de vampiros del siglo XIX, así bien refinadas, pero a la vez terroríficas y muy, muy interesantes. Consigna número 9, con las bolas arrastras. La verdad que yo me río de estos enunciados porque son fantásticos. Y dice, libro de fantasmas favorito. La verdad que he leído varios libros de fantasmas que me costaría poner a ver cuál es mi favorito de todos, pero voy a elegir uno de los más fresquitos que tengo hasta el momento y es Deja a los niños de John Saul. Esta es una obra que recomiendo muchísimo. Es, si no es el primer libro de John Saul, por ahí está. Es un libro que tiene de todos fantasmas boija, tiene escenas sumamente macabras. Hay un poquito de gore acá también. Y creo que hay varios de los elementos más icónicos del terror. Están perfectamente empleados en la obra y quedan muy, muy bien. Deja a los niños de John Saul, mi libro de fantasmas favorito. En el décimo punto dice, me caigo a trozos, libro de zombies favorito. Y tengo que ser sincero, no he leído ningún libro de zombies que yo recuerde de terror porque la verdad no me llama mucho la atención. Sí me gustan las películas de zombies, pero la literatura de zombies es como que la tengo ahí medio estancada, como que todavía no me llama mucho la atención esa parte del terror literario. Así que en este punto voy a tener que dejar un espacio en blanco. Consigna número 11. Te los pones de corbata, un thriller con mayor tensión. Y la verdad, de lo que llevo leído hasta el momento, voy a decir también mi último thriller que me dejó totalmente estupefacto, que lo amé con todo mi corazón. Y es el caso Hartung, que lo reseñé en mi último video antes de este. Y la verdad que es un thriller que mantiene la tensión desde las primeras páginas hasta las últimas. Eso es lo que más le destaco a esta obra, que yo la leía y decía ¿Por qué? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Quiero saber la verdad y qué es lo que pasa? La verdad que es un libro que recomiendo muchísimo y es uno de los thrillers con más tensión que he leído hasta el momento. Pregunta número 12. Si me lo encuentro, me muero. Villano más terrorífico. Bueno, en este punto tendría que empezar a recapitular todos los villanos que he leído de literatura terror, pero quiero salir un poquito de lo clásico, de la zona de confort, de elegir siempre los mismos villanos. No va a ser ni Pennywise, no va a ser Cthulhu. O sea, quiero salir un poco de esa esfera. Y voy a elegir a alguien que no se la menciona mucho. Es un libro que a mí me gustó muchísimo. Y es La Dama de Negro, de Susan Hill. La verdad, la descripción de La Dama de Negro para mí es totalmente aterradora. De hecho, creo que este tipo de terror me da mucho más miedo que lo más monstruoso, como por ejemplo Pennywise, Cthulhu, entre otros, Drácula, por así decirlo. Sino el tema de los espectros, de los fantasmas, de esa mujer que aparece al fondo, en un pasillo, delante de la puerta, en una mansión todo oscuro. Eso para mí es sumamente aterrador. Creo que me da muchísimo miedo, así que por eso se gana este puesto. Y la última pregunta de este tag es ¿Cómo Scarpias recomendar un libro de terror que ponga los pelos de punta? Me parece que en un tag de terror este libro no puede faltar, porque es un libro fabuloso que todos los amantes del terror deberían de leer y es El Exorcista, de William Peter Blainty. Un libro que la verdad no pude dejar de leer en su momento. Creo que me lo terminé en cuatro o cinco días. Recuerdo que pasaba todas las noches pegado a este libro sin dejar de leerlo. Me parece una historia fascinante y sumamente aterradora. Si la película les parece que les dio miedo o sienten que se asustaron mucho, el libro tiene escenas muchísimo más fuertes y peores respecto a la película, que son fascinantes. Bueno gente, espero que les haya gustado este book tag. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no hacía uno. Ya me había olvidado hasta de cómo se hacían. Espero que me haya salido dentro de todo más o menos fluido y bien y lo hayan disfrutado un montón. Con respecto a etiquetar a alguien, invito a quien quiera que haya visto el video a que pueda hacerlo en su canal o en su blog o en su bookstagram, donde a ustedes les guste. Invito a todos los que les guste hacerlo, adelante pueden hacerlo y disfrutar este book tag como lo hice yo. Les dejo las redes sociales como siempre aquí abajo para que nos mantengamos en contacto. Gracias por suscribirse al canal y nos vemos la próxima con un video más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video